Acariciar tu cuerpo, morder tu oreja, tenerte entre ceja y ceja Tú eres mi princesa, mi corazón de presa Hacer el amor en los altos de la mesa Morder tu cuello, acariciar tu pelo, mirarte a los ojos y decirte que te quiero Amor, no crees más en mi interior este dolor Que si no siento dolor, es una muerte sin razón Pues no siento los latidos de tu corazón Quédate esta noche, no te marches, necesito acariciarte Solo pienso en ti y no paro de mirarte Mil besos yo darte, y a lo más alto en esta noche yo llevarte Entre tus piernas yo colocarme, es un sueño Y no quiero despertarme en mi sed Hoy puedo decir que lo malo tiene algo bueno Que no pueda sentir tus manos, acariciarme el pelo Y es el tiempo, el que me llena de recuerdos Y me vuelven los momentos, junto a ti Me fui para no volver, aún siento tus besos en mi piel Y el recuerdo del ayer Y me pregunto cómo te pude perder, pues yo no lo sé Nuestros caminos se han separado Pero aún sueño con estar a tu lado Olvidemos el pasado, pues el tiempo te ha parado No me quedaré callado Porque mi corazón no te ha quedado Siento haberte fallado, nuestro tiempo no ha terminado Mis días contigo aún no han acabado Nunca me daré por vencido Tú eres lo mejor que conocido Vuelve conmigo Y aunque se hunda el cielo Yo voy a darte todos los besos que te debo Una noche más Quiero sentirte respirar Junto al mar de esa ciudad Hoy puedo decir que lo malo tiene algo bueno Aunque no puedas sentir tus manos acariciando el pelo Es el tiempo, el que me llena de recuerdos Y me vuelven los momentos, junto a ti Es la vida la que nos encamina Y nos decide cómo y con quién pasas tus días Aunque se hunda el cielo Voy a darte todos los besos que te debo Si es así Hoy puedo decir que lo malo tiene algo bueno Que no puedas sentir tus manos acariciando el pelo Y es el tiempo, el que me llena de recuerdos Y me vuelven los momentos, junto a ti La, 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 la Oh, yeah, 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 yeah Y es la vida la que nos encamina La que decide cómo y con quién pasas tus días Y aunque se hunda el cielo Yo voy a darte todos los besos que te debo Una noche más Quiero sentirte respirar Junto al mar de esta ciudad 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 Junto al mar de esta ciudad